Con una marimba interpretando Stand By Me y más de 200 lideresas del Pacífico colombiano, la ciudad de Cali recibió al príncipe Enrique y a Meghan Markle, los duques de Sussex, en su último día de recorrido por Colombia. Ambos hicieron parte del foro Mujeres Afro y Poder, en el que conocieron el trabajo de liderazgo que hacen parteras, cocineras y otras portadoras de tradición cultural, quienes aprovecharon la oportunidad para contar su apuesta en pro de mantener su legado por encima del odio y el racismo. El auditorio del Teatro Municipal Enrique Buenaventura estuvo impregnado de un ambiente de emoción, donde la vicepresidenta colombiana Francia Márquez fue la anfitriona de la visita de los duques. Márquez aprovechó el encuentro para solicitarle a los duques y a la Fundación Open Society que la apoyen en iniciativas que desarrolla en distintos municipios del Pacífico colombiano.